Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, qué lástima que ya el regreso de Marcos Maidana, el chino, se acabó. Maidana tomó un avión a Argentina, regresó a su tierra y allí les informó a los periodistas que su regreso ya quedaba en punto muerto. Es triste porque a mí me gusta el chino Marcos Maidana, me encantó siempre su forma de pelear, aguerrido, agresivo. Sobre todo esa primera pelea contra Mayweather, creo que hizo un trabajo impresionante acorralando a Mayweather. Fue uno de los pocos hombres, poquísimos hombres, tal vez tres, que pudieron acorralar en algún momento a Floyd Mayweather. Y también recuerdo su pelea contra Adrian Bronner, donde Bronner en ese momento era el favorito y Bronner era un hombre que hablaba mucha basura y el chino le hizo tragar las palabras con su forma de ser tan agresivo, de llevarlo a la esquina, de cortar el ring. Y Maidana se convirtió en un favorito de la prensa, de los críticos, de los aficionados y creo que prometía muchas cosas más grandes. Pero después de ganar las bolsas en su vida con Mayweather, pues decidió que era el mejor momento para poner fin a su carrera. Regresó a Argentina y digamos que llevó una vida bastante suave, engordó muchísimo. Pero tiempo después, mucho tiempo después, decidió que el bichito del boxeo le estaba picando y quiso regresar. Y quiso regresar y firmó un contrato con Premier Boxing Champion. De hecho, se cuenta que había ya tres peleas preparadas para el 2019, en el caso del chino Maidana. Este regreso a Argentina, sin duda ya para mí que es el final definitivo. Maidana trabajó mucho, muy fuerte. Estaba entrenando con el reconocido Alec Arisa. Ustedes recordarán que Arisa trabajó mucho tiempo en la esquina de Manny Pacquiao junto con Freddy Rush acondicionando al filipino. Y Arisa hizo que de alguna forma el chino rebajara 44 libras. El chino estaría peleando en 150, tal vez Welter, 154, 160. Por ahí sí iba a estar moviendo el chino Maidana, pero eso da la medida de lo mucho que había engordado Maidana en su tiempo muelle, en su tiempo libre, sin pisar el gimnasio. Pero el gimnasio es un lugar cruel. El gimnasio es un lugar que si tú no te dedicas a él, te clava un puñal en el corazón. Y es muy difícil para un boxeador que sale a tanto tiempo regresar con el hambre, con el deseo y sobre todo con la capacidad para resistir, para soportar estos entrenamientos agotadores que son los que hacen la diferencia entre un boxeador mediocre y un campeón. Porque la voluntad es importante, las habilidades son importantes, pero la durabilidad, el hecho de tú poder aguantar 12 asaltos recibiendo golpes, tirando golpes, moviéndote encima de un ring contra un rival, contra un hombre que te quiere hacer daño, todo eso nace en el gimnasio. La fuerza del corazón, la fuerza de la mente, eso no se cría, eso no se adquiere en la botica. Pero lo que se adquiere en el gimnasio es la estamina, la durabilidad y a veces el hecho de sacar donde no hay para seguir corriendo unos kilómetros más, para dar 10 golpes más al saco, para darle más a la pera, para hacer sombra, para hacer escuela de boxeo, para los sparring. Todo eso es lo que te permite muchas veces mantenerte en pie cuando ya el espíritu no da más. Así que yo creo que eso es lo que le ha faltado al chino. El chino dijo que había cosas que no le estaban gustando, que había cosas que no era lo que pensaba. Yo creo que al final es que es muy complicado, muy complicado cuando tú te vas 2, 3, 4 años del mundo del boxeo. Volver no es fácil, muy poco los han hecho. Por ejemplo, lo hace un Floyd Mayweather, que a veces se pasa dos años sin pelear y regresa, y lo hace bien, pero Floyd Mayweather es un tipo que siempre se mantiene haciendo algo, siempre se mantiene en su peso, siempre se mantiene comiendo saludable, siempre se mantiene atento a cómo va el mercado del boxeo. Lo hizo en algún momento Leonard, Shubharay Leonard, en fin, lo hizo Mohamed Ali, que estuvo 3 años sin pelear cuando se negó a ir al ejército de los Estados Unidos, pero son súper dotados los que pueden hacer eso, de estar tanto tiempo, y tal vez el momento, la juventud, ya el chino tampoco es tan joven, no es aquel guerrero que demolía a todo el mundo con la fuerza de su pegada. Yo entiendo que no es fácil y entiendo que se requiere de mucha constancia, de mucha disciplina y sobre todo de mucha fe para hacer un comeback tan fuerte como el que él iba a ser y en un momento donde han llegado tantas figuras nuevas, tantas figuras jóvenes y de talento para que él pudiera encontrar un espacio en el mercado actual del boxeo. Así que los que esperaban o contaban con que el chino Maidana iba a volver, iba a pelear, esto ya se acabó. Soy Jorge Ebro, para Cerebronos Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.